buenas tardes a todos somos la facultad de ciencias económicas de la universidad nacional de lomas de zamora estamos en el seminario de dirección general última materia de la licenciatura en administración o como a mí me gusta dirección de organizaciones y realmente frente a un trabajo que siempre motivó como todos pero éste tiene una característica muy interesante lo que significa un aprendizaje colaborativo vieron se habla tanto de lo competitivo que el mundo moderno también necesario pero hay muchas formas de colaborar y poder crecer todos juntos y a mí me parece que el anteneo bibliográfico nace con ese espíritu con el espíritu de hay mucha información hay mucha bibliografía para leer es necesario estar actualizado pero es muy difícil leer todo porque la dificultad mayor que tenemos es la dificultad del tiempo entonces qué pasa si nos dividimos el trabajo si tenemos 50 libros y leemos uno cada uno y somos 50 personas no es lo mismo que leer todo el libro pero podemos tener si todos hacemos un buen trabajo pensando no sólo nosotros sino lo que le brindamos a nuestra comunidad de dar lo mejor que podamos entre todos conocemos uno muy bien y 50 bastante bien diría uno excelente y si quieren 50 bastante bien y ese es el espíritu el espíritu es colaborar y tiene la famosa metáfora de una vez más el trabajo en equipo por eso es que este trabajo para mí deja muchas enseñanzas la primera enseñanza es el poder del equipo la segunda es cuando vos tengas un desafío dividilo un proyecto y lo dividís en partes pero nunca pierdas como director la totalidad y es lo que tratamos de ver a lo largo este práctico tiene 35 años aproximadamente o un poco más antes se hacían marketing yo en ese momento en una profesora de dirección y luego cuando tomó dirección descomprimo un poco marketing para pasarlo a la dirección porque en realidad se puede hacer en cualquier materia pero claro en dirección general tiene un poder integrador mayor todo pero en marketing lo hacíamos con libros de marketing pero más allá de puntualmente donde se haga lo que vale es el concepto aprendizaje cooperativo colaborativo sinergia palabras que nos van a hacer mejor a todo entonces uno que siente que no sólo aprendió de un libro sino que aprendió el libro sus compañeros y además muchas veces puede haber primero el autor nosotros queremos que se interprete el libro del autor pero después hay interpretaciones propias más allá del pensamiento es y cuando uno lee algo tiene una interpretación que no es exactamente la que quiso decir el autor a veces no lo sabés y después uno puede tener también un opinión lo que nosotros queremos es primero en forma aséptica tratar de trasladar al autor y luego si nuestra opinión ya sea para enriquecer con muchas veces para ver alguna lista que pensamos de nuestro punto de vista que el autor no lo puedo tratar entonces en este sentido la plenaria suma muchísimo porque nos juntamos todos no tal vez yo yo estuve escuchando algunas presentaciones y claro por un lado queremos que todos escuchen los tres casos entonces vamos a dos aulas nos apretamos un poquito a los tiempos queremos dinámica y claro virtual es un poco más complejo chicos como siempre si esto es presencial lo disfrutamos más tenemos aceptados tiempo pero bueno yo creo que el objetivo se cumple y esta plenaria está linda porque una vez más vamos a ver todos los casos lo vamos a ver dos veces y después tal vez no no mucho tiempo pero unos pequeños minutos para para debatir para compartir ideas siempre la selección de los libros es un desafío enorme y también allí buscamos sinergia no es casualidad que hayamos tenido ya de hace mucho tiempo un libro como diseña tu casa más allá de que realmente alejandro y fabián son personas que han venido muchas veces a la facultad pueden ver en los vídeos de lomas la presentación del libro pueden ver muchos mensajes de alejandro melamed es un muy buen libro este que lo yo diría lo vas a usar como concepto a lo largo de toda tu carrera porque diseña tu cambio en principio está pensado para personas de mi edad si quieren podemos compartir con carlos también personas que a lo mejor ya tenemos un tránsito pero también para personas en etapas intermedias como podría ser marcelo luciana verónica pero yo le hago una interpretación y también están para los jóvenes porque hoy la dinámica es tan fuerte ahora la ventaja que tienen ustedes como jóvenes de verlo ahora es terrible porque te vas a anticipar lo vas a diseñar y es mejor que te diseñen que vos diseñes tu cambio a que te lo diseñe otro siempre que vos puedas decidir siempre que puedas hacer uso de tu libertad es mejor que lo hagas vos y no otra persona entonces me parece importantísimo el libro diseñado cambio y eso articula con la pps no es casualidad porque vos vas a tener que hacer un plan personal y profesional ese libro trasciende las fronteras de un licenciado administración para un libro para cualquier persona obviamente para aquellos que pensamos en términos de organizaciones no sé es muy importante finanzas bueno tiene una materia de administración financiera no tengo nada que agregar la materia que me encanta y aquí quisimos que vean un libro desde una óptica directiva no vamos a entrar como en administración financiera a ver punto por punto yo fui la primera materia que di en la facultad fue administración financiera tengo un aprecio muy grande por esa materia y a mí me parece que en cualquier posición que estemos pero en las posiciones directivas no podemos ignorar lo básico de las finanzas el libro sencillo pero la riqueza de conocimientos que tiene es tremendo o este o pasea por todo lo que puede llegar a ver entonces me parece que todo directivo en potencia y ustedes lo son o emprendedor o empresario tiene que tener esos conceptos de forma sencilla e integrada me parece que aquí también tenemos una linda forma de ver y dejo para lo último pero no por menos importante a la biblia del manager un libro del año 54 el original se llama the practice of management fue traducido como la gerencia de empresa pero bueno ahí van a entender por qué nos llamamos lo más management porque este libro de druker en general también pronuncian como draker pero creo que es la forma correcta pero no importa sabemos a quién nos referimos nos referimos al padre del manche imagínense a alguien que en el año 54 escribió ese libro que lo vio antes y realmente piensen en todas las personas que ocupan cargos directivos si realmente no tendrían que conocer es yo siento cuando veo este tipo de bibliografía y puedo sumar muchas más de hecho a veces cuando cuando es presencial llegamos a analizar hasta seis libros esta vez creímos conveniente quedarnos en tres por este formato pero yo suelo pensar algo que a lo mejor ustedes estaban pensando lo pensaba cuando me estaba por recibir cuando yo me estaba por recibir tomé conciencia no de lo que sabía sino de todo lo que no sabía y dije y es más voy a tener el título y todo lo que no sé bueno pasaron de aquel momento tengo que hacer la cuenta 39 años y hoy es peor hoy digo no me doy el título creo que lo tengo que devolver y voy a tener que rivalidarlo o me doy cuenta de lo mucho más que no sé si les agarró esa desesperación están en lo cierto porque yo todavía no la superé casi cuatro décadas después y eso es una metáfora adicional de este trabajo es la metáfora de seguir formándote lamentar la metáfora lo que tenés que seguir leyendo por usar la palabra lectura donde lectura es muy amplio no la lectura es compartir con colegas profesionales no sé si ariel está pero ariel es una persona no quiero con esto ser digamos con todo yo tengo aprecio por todos pero voy a decir la figura de ariel ariel hoy es un amigo ariel pichi pero tenemos unos diálogos profesionales sobre distintos temas tanto tema de contador como licenciado de una profundidad que a mí me place y alguien diría y pero ariel fue alumno tuyo hace mucho tiempo era colaborar cátedra bueno aprendemos juntos y digo ariel puedo decir mucho pero digo ariel porque justo está en la cátedra no sé si estará en este momento conectado pero no se ponga nadie celoso y nombro ariel porque si nombro a una chica me mata a mi esposa no bueno es un chiste chicos pero básicamente voy a esa metáfora de cómo se puede seguir aprendiendo la necesidad de seguir aprendiendo y por eso decimos lo que los CEOs lo que leen los CEOs yo diría lo que deben leer y cuando digo lectura digo intercambio de información si quieren porque hay muy buenas cosas que pueden ver hoy internet tiene mucha basura pero tiene buenas cosas hay muy buenas cosas en los formatos audiovisuales que son muy atractivos recomiendo el canal y men lomas y el canal económicas lomas pero los libros son muy importantes el libro es algo que para mí es como que es la esencia del conocimiento por eso es que Ateneo tiene como punto central la lectura de libros bueno se dan cuenta lo que quiero a este trabajo trabajo que tiene su inspiración en cómo se formaban los médicos que tienen que leer mucho y yo creo que tenía 22, 23 años y por la práctica profesional me tocó una vez que un titular de una cátedra de la UBA me diga Gabriel mirá junto a todos mis residentes a todos los estudiantes en un Ateneo vos te animás a pagar un cafecito y a la factura y podés como compañía y lo organizamos y a partir de ahí fui un fanático y creo que organicé a Ateneos en todo el país de todos los médicos me pareció una cosa extraordinaria cómo aprendían estos chicos jóvenes que después de muchos años por ahí me encontraban después de 25 años me dice uy Gabriel yo era residente de tal y hoy estaba como jefe en alguna unidad hospitalaria del país se imaginan también lo que quiero la educación y la salud son dos cosas que yo amo profundamente y yo dije cómo puedo aprender y no inventé nada tomé el Ateneo bibliográfico de los hospitales de la mañana para llevarlo y lo que aprendí de los titulares de medicina cuando yo recién me había graduado 23 años para llevarlo a nuestras aulas y desde allí es uno de los trabajos predilectos míos quiero mucho este trabajo y bueno los voy a escuchar a ustedes con mucha atención para aprender muchas gracias ya estamos para empezar si Gabriel está ahí con la pantalla perfecto 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 adelante hola buenas tardes me estoy llamando su grupo Sion y el libro que nos tocó analizar es Eugenia Tocandio este libro no se propone elaborar respuestas sino preguntas y creadoras para despertarnos para preguntas para preguntas para la acción este libro comienza con conceptos a tener en cuenta antes de cambiar como los hábitos los miedos luego pasa a exponer preguntas sobre el proceso de crecimiento y el desarrollo permanente ¿no? un diálogo con uno mismo y con los actores claves para poder ir encontrando los nuevos caminos buenas tardes voy a sintetizar cómo el autor nos menciona aquellos pasos que nos impulsan a lograr este cambio preguntarse ¿qué te moviliza? bueno empezá con la introspección ¿qué está pasando allá afuera? o sea hay que leer el contexto ¿para qué estás en el mundo? darse un sentido de propósito ¿a quiénes pretendés dirigirte? bueno establecer el target ¿qué querés ofrecer? una propuesta de valor ¿cómo quisieras que se visualice tu propuesta? ¿cómo dar forma a tu propuesta? pivotear como aprendizaje de este libro diseñar tu cambio a pesar del contexto acelerado ¿no? que representa la vida moderna con este apoyo que nos da una profunda transformación digital ¿no? que lo vemos permanentemente bueno hemos ganado algunos conceptos cómo dirigirse a los individuos y a las organizaciones hemos comprendido el propósito de la búsqueda y el libro presenta interesantes pasajes a través de varios ejemplos y ejercicios técnicos ¿no? esto de facilitar el proceso de introspección y analizar el FODA personal ¿no? este análisis interior personal lo que ayuda a generar planes de cambio transformadores que se pueden ejecutar de acuerdo con el esquema y contexto de cada plan y concluimos finalmente que es un libro magnífico de gran aplicación práctica fundamental herramienta que a modo de coach nos enseña las virtudes de una correcta planificación ¿no? en base a una visión de carrera y desarrollo profesional personal que llevada a cabo puede traer grandes beneficios personales muchas gracias por su atención bueno buenas tardes a todos nosotros somos el grupo New Age SEO y en esta oportunidad vamos a presentar nuestro archivo de plenaria de diseña tu cambio el que fue escrito por Alejandro Menabel y Fabián Jalife ahora seguidamente vamos a ver acerca de un panorama de cómo está estructurado el libro en sí el libro no es una guía de respuesta sino que es una guía de preguntas mediante estas preguntas vamos a despertar vamos a intentar buscar el que sería nuestro propósito para si elaborar una propuesta de valor para los demás en sí está dividido en siete pasos los cuales son introspección contexto propósito target propuesta de valor marca y prototipo vamos a ver acerca del primer paso tenemos que empezar por introspección qué es lo que nos mueve tenemos que entendernos a nosotros mismos para eso tenemos que hacernos una serie de preguntas primero por qué construir un propósito resulta que nosotros en esta vida tenemos sabemos todos una existencia finita en la cual nace esa necesidad de dotar del sentido de nuestra vida entonces nosotros vamos resignificando el propósito el por qué estamos aquí de allí sale todo lo que sea este proceso de transformación para poder llegar al empoderamiento psicológico y así empieza lo que sería nuestro largo camino para llegar a este propósito que tanto deseamos ahora el siguiente paso el paso número dos sabemos que somos personas que no vivimos solas sino que estamos junto con otras personas también y en un contexto en el cual hay muchas tendencias las cuales nos van a impactar de lleno el contexto actual se encuentra atravesado por el avance exponencial de la tecnología actualmente estamos en la revolución 4.0 en donde la automatización de las tareas nos pone una prueba muy difícil acerca de cuál va a ser nuestra propuesta de valor para contrastarla con esas tecnologías ese avance es el motivador de cambio social nosotros nos tenemos que imponer frente a esas cosas que están sucediendo afuera y cada una de las personas recibe la responsabilidad de posicionarse ante este desafío ahora vamos con el siguiente paso el paso número tres darse un sentido propósito para qué estás en el mundo tenemos que hacernos una serie de preguntas muy importantes por qué lo que hago lo que hago cuáles son mis talentos mis potencialidades para qué hago lo que hago y qué es lo que más disfruto de hacer una vez llegada a todas esas preguntas esas respuestas voy a tener un panorama de lo que son mis visiones y valores y voy a poder armar lo que es un FOA personal voy a ver cuáles son mis fortalezas mis debilidades también acerca de oportunidades y amenazas en el entorno y voy a tener un paño estratégico de acerca de qué cosas puedo cambiar mejorar o adaptarme ahora vamos a seguir en el siguiente paso que es el paso número cuatro en este tenemos que establecer cuál va a ser nuestro target qué quiere decir eso tenemos que ver cuál va a ser nuestro público meta mediante eso va a ser la caracterización tenemos que asignarles rasgos tenemos que asignarles un perfil al cual nosotros nos queremos dirigir en lo que sería nuestra propuesta de valor así tenemos que elaborar nuestra estrategia de valor que puede ser de tres formas puede ser una excelencia operacional un liderazgo de producto o un conocimiento íntimo del cliente este conocimiento íntimo del cliente es la propuesta de valor que va a ser justamente más valorada porque va a generar una relación que tenemos con nuestro target mucho más como dice la palabra íntima y mucho más difícil de romper muy bien lo que tiene que ver con la propuesta de valor lo que más sale a relucir en principio es el mapa de valor que contiene todos los elementos básicos esenciales infatables insustituibles intervinientes en todo lo que es la construcción de esta propuesta de valor que está asignada por el ideal que es la representación mental de cada uno de estos elementos que surgen en esta propuesta haciendo foco en las actividades críticas y en todos los procesos que son vitales para dar forma a este proyecto aplazando el juicio aplazar el juicio consiste en dar la vida primero a todas las ideas provenientes de todos los miembros de la organización y después ir descartándolas en un tratamiento pudiendo descubrir cuáles son las más prometedoras para poder crear efectivamente una propuesta que transmita valor para nuestro cliente el paso 6 es el efecto de la creación de la marca lo que decimos y lo que hacemos tiene que ser congruente con lo que los competidores y nuestro público meta dicen y piensan sobre nosotros esto ayuda a que nosotros aumentemos el valor percibido y las asociaciones que tienen ellos respecto a nosotros con los atributos que manifestamos tener ante ellos la diferenciación la relevancia y la congruencia son tres factores clave que son muy complementarios y muy necesarios para contribuir a la generación de ese efecto marca el storytelling es el relato subyacente detrás de esta propuesta de valor que le aporta sentido a esta propuesta de valor el setting es la contextualización todo lo que hace que la propuesta se ubique donde lo hace el camino del héroe es todo el conjunto de tareas procesos y vivencias que hacen que nosotros lleguemos a este producto final y story during implica que seamos consecuentes entre lo que planificamos y lo que ejecutamos para que sea más transparente la gestión que hacemos para el mundo el paso 7 constituye la prototipación o sea dar forma a la propuesta materializándola llegándola al terreno de la realidad con las mínimas funciones con las mismas con las las mejores complicaciones con la menor microgestión posible en lo que es el mínimo producto viable el feed forward que es llevar al futuro la conciliación y condenación de una prueba para facilitar el tema del job crafting que es la capacidad creativa de los trabajadores de los colaboradores para generar más aportes de sí a lo que sería el proceso productivo como conclusión pensamos que el trabajo es inspirador y motivacional que declara una necesidad de adaptación e innovación aplicando la gestión del cambio estratégica para nuestra dirección estratégica encontrando nuestro grupo de situación característica viendo todos los primos de la estrategia las ideas el diseño los patrones con un liderazgo transformacional que empieza con la organización de un poder personal para que hemos enfrentado el reto estratégico del conocimiento y el aprendizaje propio autogestionado muchas gracias pasamos ahora muy bien bueno hola a todos nosotros somos el equipo advanceo y en cuanto a lo que leen los CEOs nosotros nos tocó analizar la gerencia de las empresas de Peter Tracker considerado el para del management por sus grandes contribuciones en la gestión y la administración de las empresas en la siguiente slide vamos a destacar que el libro se encuentra dividido en cinco secciones la primera sección el autor lo que intenta es sumergirnos en la naturaleza de la gerencia explicando el papel y en las tareas y lo que significa poner a la gerencia puesta a prueba en cuanto a la dirección de un negocio la dirección de un negocio analizamos se centra la dirección de responder a las preguntas esenciales como qué es el negocio cuál es nuestro negocio y a dónde queremos ir para una mejor comprensión de los temas Tracker lo que hace es constantemente ejemplificar con casos reales que fueron exitosos por otro lado destaca que las empresas y la gerencia tradicional deben tener en cuenta los principios de la producción utilizando el recurso de lo que es la lógica del trabajo después por otro lado en la segunda parte la dirección de los gerentes desarrolla lo que es el caso de Ford donde refleja las grandes problemáticas que tuvo en base a la gestión a la estructura a la motivación a la conducción que determinaron que la necesidad de que las organizaciones deben tomar decisiones de manera descentralizada otro análisis a destacar es la eficiencia en las gerencias que está dada por mediante los objetivos y el autocontrol es decir los gerentes deben tener responsabilidades sobre un grupo determinado de colaboradores donde su amplitud de la responsabilidad está dada por la gran capacidad de ayuda y enseñanza que ellos necesitan en cuanto al espíritu de la organización sin duda refiero a un buen espíritu potenciar las capacidades de aquellos colaboradores de la organización para poder fortalecerlas y también minimizar aquellas debilidades la gerencia necesita de prácticas concretas que demuestren la integridad y la moral de cada uno de ellos por último desarrolla que no existe un jefe único sino que existe un equipo de personas que trabajan en conjuntamente donde como principales funciones para lograr el éxito es lograr hacer que el directorio sea un órgano de la empresa y que no sea una ficción legal continuación dracker hace foco en que antes de determinar una estructura se debe identificar cuál es mi negocio a dónde quiero ir y qué puedo hacer luego puedo tener una estructura que puede ser una descentralización federal o funcional siempre teniendo en cuenta el foco en el tamaño del negocio donde abarca las pymes o grandes negocios y las etapas de los negocios en la parte 5 hace mucho hincapié en la relación del trabajador y la organización como ejemplo nos muestra el caso de IBM donde apunta mucho la tecnología y los resultados los resultados de la organización hace foco en el empleo integral situados en el contexto del libro con el desarrollo de la tecnología esto fomentó mucho el empleo profesional y identificó también mucho foco en la organización humana a través de crear muchas de fomentar las motivaciones esto es fundamental para llegar a los resultados lograr los resultados de la organización continuamos con Jorge bueno en la parte 5 Dracker nos habla un poco sobre lo que es el significado de un gerente cuáles son sus principales funciones cómo se debe cómo debe trabajar y relacionarse con sus colaboradores el tipo de decisiones que deberá llevar adelante y cuáles son las características que deberá desarrollar la gerencia del mañana un poco en cuanto a lo que es la aplicabilidad de los temas que vimos a lo largo del libro es que nosotros al baseo pudimos detectar que el autor deja en claro cuán importante es la tarea de la gerencia para manejar el negocio la organización los trabajadores y las tareas se hace foco en la complejidad de las situaciones que tiene que afrontar y que el pensamiento estratégico es su principal herramienta para poder seguir avanzando otro punto que podemos destacar es que en distintas sesiones del libro se hace referencia a un liderazgo participativo dado que se menciona la necesidad de hacer partícipes a los colaboradores sobre la importancia de compartir información de calidad con ellos y fomentar su desarrollo personal para que sientan identificación con las tareas que hacen y tomen como propios los objetivos de la organización en cuanto a la relación de los temas vistos con el modelo Lomas podemos mencionar lo siguiente respecto al liderazgo se habla de cuán importante es que el gerente sea alguien que piense trabaja futuro que posea capacidad de escuchar comunicar motivar y preparar a la gente sobre el pilar de la organización se habla de la importancia de que el gerente sea alguien que organice el trabajo de la gente y que trabaje para lograr una estructura sólida efectiva y durable sobre el management se habla de la importancia de la administración de los recursos humanos y materiales de cómo es necesario que haya gente capacitada para actuar de manera eficaz sobre el pilar de la acción podemos decir que se habla de la conversión de la decisión en acción efectiva y del último pilar que es la estrategia Draken menciona cuán necesario es el pensamiento estratégico la planificación y la innovación ahora para concluir esta presentación desde el avanceo queremos decirles que pudimos detectar que es importante tener en cuenta la dimensión comercial de la organización dado que la misma es el producto de la creación y dirección humana por ello habrá que conocer el negocio y capaz de crear clientes dado que ellos son el principal motor del negocio es necesario poder fijar una estrategia corporativa de carácter holístico y trabajar el desarrollo de un espíritu y una cultura organizacional que faciliten la aceptación de la estrategia por parte de todos y son los gerentes del mañana aquellas personas que deberán seguir trabajando para alcanzar la visión de la organización en el largo plazo a través de la planificación estratégica son personas que tendrán que seguir desarrollando su capacidad de escucha activa y comunicación eficaz para poder lograr que los colaboradores hagan propia la visión de la organización y deberán actuar como facilitadores de desarrollo muchas gracias por escucharnos gracias gracias somos el team directivo seomine y les presentamos el libro las finanzas en la empresa combinando rigurosidad e intuición creemos que este libro refleja de manera más acabada el enfoque que le dan las finanzas corporativas donde se dirige a un directivo que no necesariamente es especialista en temas financieros sino que con su capacidad de generar negocios necesita este complemento para poder tener un apoyo en las nociones financieras indispensables para cumplir con el éxito de los objetivos las finanzas corporativas necesitan de una gran rigurosidad para poder cumplimentar los planes de desarrollo en la empresa pero sin la imprescindible intuición de quienes lideran el área de negocio el proyecto quedaría trunco rigurosidad e intuición dos capacidades impostargables en el mundo de los negocios y como consecuencia en lo financiero en cuanto a ideas principales el diagnóstico financiero respasamos los conceptos de activo pasivo rentabilidad rotación y recursos que se debe disponer en una empresa para su correcta gestión financiera buscando así mejora continua y sostenible en la rentabilidad del activo neto observando que con gestión de precios costos de inversiones y un plan de financiación adecuado que me permite optimizar los recursos la empresa será apta para vivir el crecimiento sostenido en el tiempo donde las variables se optimizan existen dos maneras distintas de financiarse una parte que atiende las necesidades estructurales que será financiada por capital de trabajo y otra parte que hace referencia a las necesidades estacionales que se debe financiar con deuda a corto plazo también podemos ver en detalle todos los conceptos relacionados con índices y ratios financieros de gestión para evaluar la salud financiera de la empresa en cuanto a las evaluaciones de inversiones aborda todo lo relacionado a la evaluación del proyecto de inversión situación que ocurre en la vida de las organizaciones y las empresas cada vez que tenemos que decidir el destino de nuestro dinero podemos plantearle la posibilidad de hacer o no hacer algo con él luego vemos el instrumento de financiamiento para pymes las pymes se distinguen en términos de flexibilidad capacidad de adaptación foco simplicidad como contrapartida tiene potencialidad inferior en cuanto a la escala productiva desarrollo de sistemas de información poder de mercado las condiciones de acceso al crédito de las pymes son poco competitivas se caracterizan por las altas tasas de interés los plazos cortos la elevada demanda de garantía las causas limitantes de acceso al financiamiento que enfrentan las pymes surgen como contraposición al supuesto de mercado perfecto que suelen tomarse para el caso de mercados desarrollados en cuanto a la valoración de empresa es necesario pensar en el valor que crea una empresa para posteriormente medir el valor cuando evaluamos una empresa permite que pongamos en práctica toda la gestión del management e incluso el equity para la compra y venta del mismo continúa mi compañero Rubén Rubén te habíamos silenciado porque te acoplabas con Hernán habilita el teléfono muchas gracias disculpen una empresa puede tener problemas para hacer frente a los pagos a los que se ha comprometido y entra en problemas financieros normalmente comenta que está en finance districts es vital entender que decisiones tome el número uno y saber que estos problemas financieros no pueden ser evitados diversificando su cartera estos problemas financieros afectan el valor de la empresa además podemos ver en la definición de riesgo y sumedición decir que las empresas operan en un entorno inestable dicha inestabilidad se hace visible en la volatilidad de las variables externas a la empresa que afectan el resultado observamos en el capítulo los conceptos básicos del modelo para la incorporación de riesgo y sus efectos en la estrategia en la estrategia de la empresa en el concepto de gestión de riesgo mostramos la necesidad de realizar un mapa de riesgo en el que se identifique los diferentes riesgos y sus interacciones como último punto vimos que los modelos de simulación pueden servir de ayuda a la medición de riesgo permitiendo a su vez integrar el mapa de riesgo con el plan de negocio de una empresa una vez que la empresa logra identificar y medir sus riesgos debemos proceder a la identificación de las herramientas que le permiten cubrirlo y en caso tomar la decisión de hacerlo definimos los riesgos y sus efectos en la empresa presentamos las herramientas de cobertura ahora necesitamos discutir un modelo que nos permita seleccionar cuáles son los riesgos que debemos asumir cuáles son los que deberíamos transferir a terceros llegó el momento de poner esto en práctica si viviéramos en un mundo de mercados perfectos en el que todos los inversores actuasen racionalmente y tuviesen acceso a toda la información y fuente de financiamiento a precios sin fricciones los directivos tenían condiciones de hacer un mapa de riesgo en el que sería fácil identificar de manera completa y sin errores los riesgos que afectan a la empresa en virtud de ello la empresa estaría indiferente entre asumir o transferir los riesgos dado que en ambos casos el valor sería el mismo por último vamos a ver el rol del empresario en la empresa ahí analizamos que podemos ver dentro de la organización el manager o accionista o ambas siempre teniendo en cuenta que las dos funciones son diferentes además analizando la agenda de un directivo en este caso el caso del dueño y el director que tiene que estar separado de la organización de la empresa y de la familia continuamos con la conclusión la administración hace que las cosas sucedan los gerentes centran su atención y sus esfuerzos en producir acciones necesitas la teoría financiera en el ámbito empresarial se señalan perspectivas y campos de acción se precisan objetivos y metas se identifica la importancia de la función financiera en la contabilidad en los costos en los recursos humanos y desde luego en el área de inversiones y financiamiento como campo estratégico que permite el equilibrio económico en la entidad los estados financieros constituyen la radiografía en términos económicos de la empresa esto produce información tan amplia como la lista de financieros lo quiere lo que requiere aplicando estos efectos a un número limitado de razones simples y algunas tal vez sin utilidad y significado el análisis de los estados financieros es un componente indispensable en la mayor parte de las decisiones sobre obtención de recursos e inversión y otras cuestiones relacionadas como facilitar la toma de decisiones a los inversionistas o terceros que estén interesados en participar en la organización o en determinados proyectos las finanzas son un arte clave clave para amistrar los recursos tanto organizacionales como personal para asignar intelectual en un mundo de negocio para lograr oportunidades de trabajo interesantes gratificantes y tomar decisiones bien fundamentadas tanto como directivos como en los ámbitos en los que nos desarrollemos muchas gracias 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 Rubén Rubén ¿te podés silenciar el micrófono porfa? gracias seo innova cuando quiera están con pantalla en modo edición pónganlo en presentación y comenzamos perfecto bueno buenas tardes a todos desde seo seo innova queremos presentar el libro finanzas en la empresa combinando rigurosidad e intuición y lo que plantea este libro básicamente es exponer los conceptos de finanzas de manera clara para que los empresarios de las pequeñas y medianas empresas puedan tomar decisiones de manera eficiente el libro también comienza con exponiendo todos los conceptos de activos de pasivos y hace hincapié en que los activos son inversiones que generan una rentabilidad por medio de margen y rotación y los pasivos obviamente son una forma de financiar esas actividades de la empresa luego también menciona a los indicadores financieros para mejorar esa toma de decisiones y las más utilizadas serían los de índices de liquidez índices operativos de endeudamiento y de rentabilidad bueno yo voy a hablar con respecto a que el libro nos enseña ciertas herramientas para poder evaluar estos proyectos en los que podemos llegar a invertir y estas herramientas que nos presentan son por ejemplo el BAN y la TIR con lo cual nos va a poder ofrecer lo que es el periodo de recupero que tenemos de la inversión inicial que estamos haciendo esto quiere decir que es cuánto tiempo vamos a tardar en recuperar esa inversión dependiendo lo que nos dé el BAN y la TIR vamos a ver que ese proyecto es viable o no para poder invertir en él con respecto a los costos de capital siguiendo con los costos de capital nos comenta que el capital que se invierte en una organización siempre va a tener un costo asociado obviamente siempre que vemos una organización como dijo mi compañera de activos y pasivos los pasivos siempre tienen un costo pero en este caso los activos también tienen un costo y ese costo va a estar dado por una ecuación que se calcula con la cual sacamos el costo del capital con ciertos con otros componentes y lo que va a hacer este costo de capital es que nos hace dar cuenta de cuánto es la rentabilidad mínima que tiene que tener una organización para poder en este caso sería pagar a los acreedores como así también darles una devolución a los socios que es lo que esperan lo que esperan tener como ingreso habla también de que del préstamo que un acreedor nos preste dinero el riesgo que corre que a partir de ese riesgo es el cálculo que se va a hacer con respecto a los intereses que nos va a cobrar y también obviamente que el riesgo de los de los socios se va a calcular a partir de otro coeficiente que tienen en cuenta la diversificación que es la diversificación nos habla de que una persona para mitigar los riesgos va a tener que diversificar en diferentes mercados siguiendo con lo que es la estructura del capital y la creación de valor nos habla de que el capital puede ser tanto aportado por socios como acreedores si este capital lo aportan acreedores tendríamos un escudo financiero que es como ellos le llaman que es que no se paga el 35% de impuesto a las ganancias por ende sería como un valor extra que estamos ganando ¿qué pasa? también nos explica que no todo es así de bueno porque si no todo el mundo diría bueno agarro el 100% que me lo preste un acreedor pero ¿qué pasa? el acreedor va a tener derechos sobre nosotros que es que si no pagamos ese préstamo lo que vamos a hacer vamos a incurrir en costos extra ¿por qué? porque vamos a entrar en lo que ya dijo un día de mis compañeros en lo que es un distrito financiero que es el no poder pagar esta deuda al no poder pagar esta deuda obviamente lo que puede pasar es que perdamos el 100% de la empresa y caigamos en quiebra con respecto a esto también habla de los problemas que puede traer esto en la organización con respecto a lo que es la retención de talentos y también nos habla de que tenemos que llegar a un equilibrio de una financiación óptima es decir entre lo que aportan acreedores y aportan los socios ya que vamos a tener diferentes tipos de ventajas y desventajas a continuación va a seguir nuevamente bueno con respecto al proceso de reestructuración en caso de que sea necesario puede ser tanto en pasivos como en activos y se necesita de un proceso comenzando por el diseño la implementación que debe ser clave y precisa y la comunicación que tiene que ser clave para comentarle a los claim holders los beneficios de ese plan en caso de que sea el libro también comenta sobre las coberturas de riesgo los contratos de seguros y los instrumentos derivados como forward futuro swaps y opciones bueno para finalizar llegamos a la conclusión de que el libro nos va a mostrar lo que sería básicamente una decisión una cuestión de dos decisiones una que tiene que ver tanto con la decisión de inversión después con la decisión del financiamiento que es lo que más nos va a convenir nos habla muchas de las diferencias que tenemos entre las pymes y las multinacionales a la hora de llegar a estos financiamientos también nos habla de lo que sería la parte de poder mitigar los riesgos diversificando nuestras inversiones nos comenta cuál sería la rentabilidad óptima que necesitamos como mínimo para que la organización sea sustentable a lo largo del tiempo y también nos dice y nos pone atentos a qué problemas pueden traer el financiamiento excesivo a nuestra organización y cómo tenemos que evaluar esos proyectos para ver si son viables o no y si nos podemos adentrar en estos proyectos siempre y cuando teniendo en cuenta el riesgo que estamos corriendo desde ya muchas gracias desde CERNOVA gracias muchas gracias bueno muy buenas tardes a todos nosotros somos SEO Loading y en esta ocasión tuvimos la oportunidad de leer el libro La Gerencia de Empresas y a continuación vamos a explicar lo que nos ha brindado observamos que este libro tiene como finalidad ser una guía para todos aquellos directivos de diferentes organizaciones y también para aquellos que inspiran a hacerlo explica que el éxito y la supervivencia de la empresa va a depender fundamentalmente del desempeño de cada gerente es por esto que las acciones deben ser de carácter decisivo requieren de competencias directivas de forma superior y también tienen que tener un alto nivel de esfuerzo las funciones van a consistir en dirigir la complejidad del negocio teniendo en cuenta lo que es la primera dimensión que sería la realización económica es por esto que para dirigir necesita tener un objetivo claro que sea por lo menos igual a la ganancia mínima necesaria y también establecer los diferentes patrones para poder medir esta ganancia con relación a lo que se necesita también cabe destacar que las ganancias deben cubrir los riesgos deben cubrir la continuación de la de la de la empresa para que se lleven a cabo las diferentes actividades y también lo que deben hacer es que se logre la riqueza para todos los recursos ¿cuál es nuestro negocio y cuál debería ser? para respondernos a esta pregunta tenemos que comprender que lo que es el negocio no lo va a determinar el producto sino el consumidor hay que mirar desde afuera desde el punto de vista del consumidor y del mercado se debe analizar quién es el cliente qué variaciones puede sufrir el mercado qué considera el cliente que tiene valor y para poder determinarlo es necesario conocer el mercado y determinar cuál es nuestro negocio y cuál debería ser hay que tener objetivos en todos los aspectos en los cuales el desempeño y los resultados van a afectar nuestro negocio es por esto que la dificultad va a estar va a estar dada en cómo definir los objetivos esto quiere decir que para hacerlo tenemos que determinar qué se va a medir en cada uno de los aspectos y cuál va a ser la unidad de medida que vamos a utilizar para definir esos objetivos que mencionaba Lu los gerentes tienen que equilibrar lo que son los resultados futuros con los resultados actuales es por esto que hay que adecuar los medios actuales como decía con los resultados futuros y nosotros lo que podemos concluir es que los gerentes de hoy tienen que proveer sistemáticamente a lo que son los gerentes del mañana los gerentes del mañana tienen que tener objetivos alineados a la estrategia de la compañía y a su vez fomentar el trabajo en equipo y tener en cuenta que la gerencia es una responsabilidad triple tanto ante la empresa ante el individuo como ante la sociedad la organización es un órgano social y como tal debe cumplir con la función social que implica que los gerentes tengan poder sobre la gente que sus decisiones tengan efecto sobre la economía la sociedad y la vida de los individuos en particular por lo tanto la gerencia en cada una de sus políticas y decisiones debe plantearse qué pasaría si todas las industrias realizaran lo mismo de esta manera la gerencia tiene la responsabilidad de asegurarse la gerencia del mañana para de esa forma poder dirigir de manera correcta los recursos y no llevar a que el negocio fracase es por esto que la gerencia como proceso debe comprender los métodos o utilizar como así también la información para determinar una buena decisión por eso dicho proceso para que sea eficiente debe ser claro en la identificación de problemas generar una propiedad de análisis en la información obtenida generar las soluciones pertinentes y encontrar la solución óptima y así ejecutar la mejor alternativa elegida bien como conclusión podemos destacar la importancia que tiene para el team directivo este tipo de actividades que implican un enriquecimiento para nuestra formación académica y que además nos permite poder ejercitar la identificación de conceptos que son claves para el desarrollo de nuestras habilidades en este caso luego de llevar adelante la lectura de la gerencia de empresas pudimos identificar la importancia de formar gerentes del mañana como así también comprender la relevancia que tiene poder entender el negocio también podemos mencionar la importancia que la gerencia tiene sobre su accionar logrando un beneficio común que se transmite en intereses para la organización la importancia del Ateneo para nosotras se debe a que nos mantiene actualizados ya que vivimos en un mundo muy cambiante y esto también nos permite reinventarnos atravesando diferentes desafíos muchas gracias con Dalma cerramos ya todas las presentaciones respecto a los resúmenes ejecutivos de cada team así que Gabriel te pasamos la palabra bueno muchas gracias muy interesante obviamente que para poner en contexto es muy difícil reflejar todo el libro lo que hacen cada uno de los equipos es un word que tiene todo el detalle del análisis que se refleja también en un resumen ejecutivo que es obviamente más breve para compartir con todos los equipos y tiene su correlato en una presentación en PowerPoint que se hace en cada una de las aulas de equipos para luego tener también un resumen ejecutivo que es lo que acabamos de ver en la plenaria simplemente agradecer el trabajo de todos y cada uno de ustedes y damos por finalizado la parte plenaria para así concluir luego ya en privado algún análisis que tenga que ver con esta actividad muchas gracias a todos gracias a todos la parte plenaria de la parte plenaria Gracias por ver el video